La democracia es hoy lo más importante y es el elemento convocante, más allá de cómo hayan sido los resultados 25 años atrás. La política está muy encendida por estos días en la Argentina y la verdad que uno lo pudo observar con la votación del presupuesto. ¿Qué apreciación tiene usted, teniendo en cuenta que ahora se viene la votación de la media sanción que falta? Yo tengo una visión muy crítica del presupuesto en sí, pero no a este presupuesto, sino a presupuestos de décadas anteriores que venimos subestimando la ley de leyes y tratándola y no cumpliéndola. La ley más incumplida, la ley menos respetada de la Argentina, la ley de presupuestos, pero no ahora, viene de pila de años. Desde el momento que vos, a ver, el año pasado votamos el presupuesto nosotros un día y al otro día anuncia el presidente del Banco Central, el jefe de gabinete y el ministro de Hacienda que todas las pautas habían cambiado. Bueno, en eso vivimos, en un país que respeta muy poco la ley de presupuestos. Bien. ¿Quisieres ser gobernador en 2019? No, no, para nada. Yo estoy muy bien donde estoy y son tiempos de cambios naturales y quizás el mismo hecho de tener la juventud que yo tengo tenga margen para tomar este tipo de decisiones que las he dicho públicamente apenas fui electo senador en el 2017 y las voy a cumplir a racata ahora. Por último, cuando se habla tanto de unidad por parte de la oposición, ¿cuál es la interpretación que hace usted y cuál es la necesidad en esta coyuntura política de unidad? ¿Unidad? ¿Unidad frente a qué? Unidad frente al modelo de Macri, claramente. El modelo de Macri hoy está ganando las elecciones, no en primera vuelta pero sin el balotaje. Salvo caso que le aparezca una oposición fuerte, que sepa unir con eje en el peronismo, lo digo yo que no soy de origen peronista, pero si eso no ocurre, este país con estas políticas de ajustes y todo lo que está, le va a volver a dar cuatro años más a Macri. Si no hay una unidad enfrente, le va a volver a dar cuatro años más a Macri. ¡Gracias!